Lore, ayer hicimos el repaso del reporte de precios de INEI y quedé, me comprometí en traerte un poco los precios que más subieron en torno a los alimentos en el mes de septiembre. Ojo, esta tendencia del limón que vimos en agosto se replicó en septiembre en igual medida. El limón es precisamente uno de los productos que más subió de precio en el mes de septiembre, 65%. Estaba en 70, creo, ¿no? Imagínate, estaba en 70, es decir, se desaceleró este incremento, pero no mucho, ¿no? 65% subió de precio el limón, la papa amarilla subió de precio un 21%. Ojo, esto te puede estar indicando que la producción de papa no puede estar en su mejor momento. Atención, el ají amarillo, la cebolla china en ese caso, sube 18% y el ají amarillo ha subido 14% en su precio. Ah, insumos importantes para la cocina peruana, ese ají amarillo, ¿no? Ya la causa no se puede hacer entre la papa amarilla y el ají. Se pone complicado porque además habla, como tú bien dices, no solamente del precio, sino de la poca producción, de cuántas toneladas ingresan todos los días a los mercados mayoristas que permiten abastecer. El precio no sube solamente porque a alguien se le ocurre, sino porque entra poco. En el caso del limón se esperaba que se normalizara un poco la producción, ¿no? Desde el Ministerio de Agricultura te decían, no, ya va a haber más cosecha, va a haber una mejor situación. Pero hemos ido hasta los mismos productores de limones y nos muestran que la cosa no está mejor. Sí, este reporte de precios de septiembre te está mostrando que no se movieron tanto a la baja los precios de este producto. Pero hay otro grupo de alimentos que también aumentó de precio, según el reporte del INEI. Hablamos, por ejemplo, del hoyuco, que sube de precio en un 5%. Primero hablemos de las hojas verdes, como la albahaca, que tiene un incremento de 13% en su precio. La palta fuerte también ha tenido un aumento en ese mismo porcentaje. El hoyuco 5% subió de precio y el ajo molido 6% subió de precio. Estos productos molidos, que también son muy populares en los mercados, ajo molido, rocoto molido, están presentando una ligera alza. Mañana te traigo los precios que bajaron, por supuesto. Ahí para ver un poco comparativamente, pero sin embargo son los tubérculos los que suben, son todos estos productos esenciales que golpean a la producción, ¿no? A ese día a día. Sí, sí, Lore, así está la situación. Pero mañana también compartiremos algunos precios, algunos detalles, todo en el entendido, digamos, de que conociendo esta información podemos hacer una mejor acción de compra, combatir la especulación en los mercados y planificar bien el día, la semana o el mes para todas las jefas de hogar que pueden estar viendo el noticiero esta noche. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago, por la información. Más contigo hoy. Sí, Lore, estamos a las 7 de la noche en el Buenas Nuevas, Malas Nuevas, yo los espero allí en las redes sociales de Latina. Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias, nos vemos.